... Nosotros continuamos con esta edición de Meridiano 64 y recibimos a nuestro primer invitado, el Intendente de la Ciudad de Unquillo, Jorge Fabricín. Jorge, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acercarse. Bueno, Jorge, en la presentación hablamos de nuevas obras que votan el día 14 de mayo. Vamos a empezar por ahí, como para darle la bienvenida. Cuéntenos cuáles son los proyectos, las ideas para la campaña y lo que se vino haciendo en estos tres años y pico. Bueno, usted sabe que cuando comenzó mi gestión fue bastante controvertida por un conflicto que había con decisiones que el anterior gobierno había tomado de designar a un montón de personal 10 días antes de que yo ingrese a gobernar. Eso generó un gran conflicto que lo fuimos superando poco a poco, pero que un poco nos condicionó el primer año, el primer año y medio de la gestión. Pero luego de arregladas las del tema financiero, que era lo más difícil, hemos hecho muchísimas obras producto del esfuerzo de la comunidad de Unquillo, porque pese a la crisis, Unquillo no es una población formada por gente mayoritariamente rica, al contrario, tiene mucha gente con necesidades básicas insatisfechas. Como todo el país. Sí, pero dentro, sí, por supuesto, no somos la excepción, pero hay un marcado sector con condiciones difíciles de subsistencia. Pero no obstante eso, la gente ha pagado, estamos, digamos, percibiendo los impuestos. Están recaudando. Muy, bastante bien, y eso nos ha permitido hacer obras estructuralmente importantes. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, pavimento, cordón cuneta, vados, estamos haciendo ahora un edificio para una confitería, para un paseo en el centro, hemos intervenido parte del río, en fin, hemos comprado lotes para que se construyan 51 viviendas, que estaban antes los lotes que el anterior intendente había elegido, era el campo de deportes, nosotros anulamos esa ordenanza, pero tuvimos que comprar dos hectáreas, después compramos otra hectárea para que la provincia construya una escuela proa, que va a empezar a funcionar, esto es una primicia que te estoy dando, porque va a empezar a funcionar este año, no en el colegio, el colegio no está construido. ¿Empieza la obra o empieza a funcionar la escuela? No, empieza a funcionar la escuela. La obra aún no ha empezado, nosotros lo que hicimos fue comprar el terreno, donárselo a la provincia, y la provincia allí va a ser la escuela, pero este año va a empezar primer año con un sistema realmente interesantísimo, que yo quedé sorprendido, cómo se va a trabajar en esa escuela, y es una escuela técnica que en Unquillo hace falta, y bueno, va a funcionar, y esto también es una primicia para el pueblo de Unquillo, en el centro vecinal de Barrio San Miguel, que lo readaptamos para que funcione en primer año, ya cuando esté el segundo año, seguramente la provincia va a haber construido la escuela. Jorge, ¿tiene buena relación con el gobierno provincial? Porque vemos que se está haciendo una unión entre, digamos, la autovía a Río Ceballos, y la ruta vieja entre Córdoba y Río Ceballos, hay Ovillacendi y Río Ceballos, ese tramo se va a pavimentar, ¿verdad? Mira, en realidad, esa obra ya empezó, lo que pasa que por los avatares económicos se paralizó, y estamos gestionando, y bueno, la promesa del gobierno de la provincia es que ahora en marzo continúe, porque quedó el puente que pasa por el río Ceballos, y que une Unquillo con la E53, inconcluso, es un puente muy grande, actualmente hay un vado que cuando llueve no se puede transitar. Lógico. Entonces, se está repavimentando la E57, en este momento yo me demoré bastante precisamente porque no pude hacer el recorrido habitual, tuve que ir por otros lugares, porque están repavimentando la ruta, pero lo que todavía no está terminado es la unión de la E53 con la E57, prácticamente eso va a acortar en tiempo el camino hacia la ciudad de Córdoba. Intendente, ¿en qué quedó esto de que primero se autorizó un desarrollo inmobiliario en ese lugar conocido como el Montecito, luego se dijo que era una reserva pintada roja, digamos, en el mapa, que no se podía tocar, después que no, que estaba un poquito más allá el color rojo, ¿en qué queda esto? Mira, cuando yo asumo ese loteo que se llama Loma del Cigarral, no se llama el Montecito, estaba aprobado por la gestión anterior. Yo noté en esa aprobación algunas imperfecciones, por llamarlo de algún modo, y veté la ordenanza, la derogué a la ordenanza. Eso generó, obviamente, un conflicto para el municipio con los desarrollistas, que plantearon la nulidad de la medida adoptada por mi gestión. No es que yo lo hice, lo aprobó el Consejo Deliberante también, la derogación de la ordenanza. Incluso estaba cobrado, eso nos condiciona, porque ya había sido cobrado por la gestión anterior en el mes de noviembre, o sea, unos días antes de irse. Bueno, presentaron un recurso, bueno, todas esas cosas que suceden cuando se ponen en marcha, va a ponerse en marcha un litigio judicial. Luego ese proyecto fue modificado sustancialmente y mejorado, nosotros le dimos la prefactibilidad, anulamos el anterior proyecto, pero dimos la posibilidad de que se reformule y luego allí pasa una ruta que es usada actualmente por los propietarios. ¿Se va a hacer el desarrollo inmobiliario finalmente o no? No, no, si me permitís, te explico un poquito. Pasa una ruta por allí que es utilizada actualmente por los propietarios, esa ruta en este nuevo proyecto es cedida al municipio para que se evite el ingreso hacia el centro de Unquillo, que en este momento es un verdadero problema de tránsito. Hay 55 hectáreas que se donan para uso público, para hacer una reserva, utilización de las aguas grises y de los techos verdes. En fin, una serie de cambios que posibilitaron que uno le diera prefactibilidad. Hay una denuncia en el medio y la provincia aprobó como que eso no es zona roja, es parcialmente zona roja, o sea, más o menos el 50%, y lo aprobó. Nosotros, ante ese hecho de existir una denuncia y la intervención de la justicia, hemos paralizado el expediente y no vamos a tomar absolutamente ninguna medida hasta que la justicia no se expida al respecto. Porque creemos que ahí, supongo yo, eso sucedió a fines del año pasado, no tengo novedades de eso, no he sido notificado de nada, todavía está el sumario sin, valga la expresión, el expediente sin notificar al municipio, pero suponemos que la justicia adoptará algunas medidas de índole de investigación que permitirán dilucidar si eso es o no zona roja. Fabricín, no nos queda mucho tiempo, pero no queremos dejar de preguntarle por qué quiere ser reelecto ahora el 12 de mayo. Bueno, yo soy una persona que tengo una profunda vocación de servicio, Hago esto porque siento que me hace bien a mí, pero también puedo hacer bien a los habitantes de Don Quillo, porque tengo alguna experiencia que me permite resolver situaciones difíciles en momentos difíciles. El pueblo lo ha visto en varias oportunidades así, porque yo he sido intendente, me voy, vuelvo, me voy y ahora he vuelto nuevamente. Y algunos amigos y muchos adherentes tanto a la Unión Vecinal como al Partido Justicialista me han solicitado que nuevamente me presente como candidato. Y lo hago, como dije recién, con absoluta convicción de que estoy haciendo el bien, intentando hacer el bien, y que tengo la capacidad suficiente para solucionar los problemas muy graves que tiene la ciudad y que creo que la gente lo ha visto, porque después de... durante muchos años no se han hecho ninguna obra y ahora nosotros, con los recursos solamente del municipio, estamos haciendo cosas que años han pasado sin que nadie hiciera. O sea que soy muy optimista y realmente estoy tranquilo con la decisión que tomo de presentarme, porque creo que más allá del resultado electoral, estoy haciéndolo justo. Intendente, le agradecemos por haber formado parte del espacio y seguramente lo vamos a invitar para hablar más en detalle sobre el asunto. No me has preguntado sobre el curso que acaba de terminar. Nos hemos quedado sin tiempo, la verdad, le pedimos disculpas, pero nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, gracias. Hacemos una breve pausa, tras ella Amelia López con nosotros.